El magnate francés François-Henri Pinot, que es el esposo de Salma Hayek, va a donar 100 millones de euros para la renovación de la Catedral de París-Notre-Dame, que fue parcialmente arrasada por un incendio. En un comunicado dijo lo siguiente, mi padre, François Pinot, y yo hemos decidido desbloquear una suma de 100 millones de euros para participar en la reconstrucción completa de Notre-Dame. Él fue muy criticado en las redes sociales, que por qué no mejor eso lo donaba a los niños de África, que por qué no mejor se donaba para otras partes. Si ustedes tuvieran 100 millones de dólares, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes sí donarían a Notre-Dame o se lo gastarían como quisieran? ¿Qué harían con estos 100 millones de euros más bien, que está más caro que el dólar? Entonces, bueno, cada quien hace con su dinero lo que le plazca, así que a lo mejor para él es muy importante esta Catedral de Notre-Dame, y entonces él así lo quiso.